¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a hablar sobre la notación sigma. Pondré además algunos ejercicios relacionados con ella. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Una forma conveniente de escribir sumas es empleando la letra griega sigma. En este caso esta es la sigma mayúscula y sería lo equivalente a nuestra S. Cuando nosotros vemos una notación como esta, este que está aquí abajo quiere decir en dónde empieza. En este caso dice que empieza desde I igual a M y este de arriba quiere decir en dónde termina. Y esto es cada uno de los elementos. Entonces lo podemos leer de la siguiente manera. Esto es entonces la suma o sumatoria desde I igual a M hasta llegar a N de cada uno de los A de I. Por ejemplo, si tenemos el siguiente ejercicio que es la suma o sumatoria desde I igual a 1 hasta 4 y aquí está I cuadrada. Lo único que tenemos que hacer entonces es simplemente sustituir aquí. Como dice que es desde I igual a 1, entonces voy a poner primero a 1 y dice que está al cuadrado. Ese sería entonces el primer elemento. Dice que es una suma, entonces pongo más. El que sigue entonces sería un 2, así hasta llegar a 4. Entonces ponemos más 2 al cuadrado. Luego más, luego sigue 3, sería 3 al cuadrado. Y luego finalmente sería más 4 al cuadrado. Nuevamente, porque está diciéndote que es la suma de cada uno de los I cuadrada desde I igual a 1 hasta 4. Por eso es que hemos puesto esto así. Ahora, entonces simplemente vamos a hacer la operación. Este sería 1 al cuadrado es simplemente 1, más 2 al cuadrado son 4, más 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. Y hacemos la suma. 1 más 4 son 5, más 9 son 14, más 16 serían 30. Por lo tanto, nuestra respuesta de este primer ejercicio sería 30. Vamos ahora con un segundo ejercicio. Este ejercicio dice, la suma desde I igual a 3 hasta N de cada uno de los I. Bien, entonces, como te está diciendo que vas a partir desde I igual a 3, entonces el primer elemento va a ser 3. Luego sigue más, el siguiente elemento sería 4. Está diciéndote que es únicamente de los elementos I. Entonces, sería el siguiente un 5 y así tendríamos que continuar hasta llegar a N. Puesto que no sabemos qué valor tiene N, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos más y aquí vamos a poner tres puntitos que van a indicar que eso sigue. Y vamos a poner más. Esto sería un N-1 porque es el valor que está antes de llegar a N. Y finalmente ponemos simplemente más N. Y en este caso, ya terminaríamos este ejercicio. Vamos ahora con el siguiente ejercicio que es la suma desde J igual a 0 hasta 5 de 2 a la J. Entonces, ahora, este que está aquí es el que vamos a estar sumando, pero cambiando la J. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta llegar a 5. Entonces, me quedaría 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 y así voy a continuar hasta llegar a 2 a la 5. Bien, aquí ya he llegado. Entonces, desde J igual a 0 hasta 5. Aquí está ya. Y ahora simplemente vamos a resolver esos exponentes. Me quedaría entonces, 2 a la 0 es 1, más 2 a la 1 son 2, más 2 a la 2 son 4, 2 a la 3 son 8, 2 a la 4 son 16 y 2 a la 5 son 32. Y ahora vamos a hacer la suma. Sería 1 más 2, 3, más 4, 7, más 8, 15, más 16, 31, más 32, serían 63. Entonces, 63 sería la respuesta de esta suma. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y recomendárselo a todos tus compañeros. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides que las matemáticas te respaldan. ¡Suscríbete al canal!